Muy buenas Mirna, estamos acá en la Policlínica de la Casa de Social Doctor Juan Vega Méndez de San Carlos con el Doctor Isaac Quiroz, quien tiene importantísima información que darnos a toda la población. Adelante Doctor. Sí, buenas tardes. En el día de hoy hemos tenido una reunión acá en la Policlínica Juan Vega Méndez sobre las nuevas directrices, nueva definición de casos del COVID-19 y los lineamientos que vamos a tener para el personal administrativo, el personal de salud y la población en general. A ver Doctor, díganos en qué consiste los lineamientos estos del Ministerio de Salud y de la Casa de Seguro Social para aplacar la crisis del COVID-19. Bueno, estamos enfocándonos en lo que es el prestar las debidas indicaciones que han dado el Ministerio de Salud y las autoridades sobre lo del lavado de manos, importante quedarse en casa y obviamente acatar lo de la cuarentena usando los últimos números de su cédula. Importante, si quieren que venir a sacar medicamentos de pacientes crónicos, por favor mandar a personas que no sean de 60 años y que acaten el último número de su cédula. Reportó desde San Carlos Cabecera, Armando Acevedo Fosati para la Caja de Seguro Social. Adelante compañeros.